¡Hola a todos amiguitos de YouTube! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a ver cómo instalar una increíble aplicación para poder visualizar películas y series de una manera completamente gratis en nuestro dispositivo iOS. Esto va a funcionar tanto en iPhone, en iPod y en iPad, ¿ok? Es una gran alternativa a Netflix y bueno, nosotros primero que nada vamos a tener que descargarla. La vamos a descargar con el link que les dejo aquí abajo en la descripción. Ustedes una vez que entren a este link desde su aplicación de Safari, le van a dar aquí donde dice Instalar y les va a poner que si queremos abrir el App Store, le vamos a dar en Abrir y posteriormente nos va a decir que si queremos instalar la aplicación de Playbox. Nosotros le vamos a dar en Instalar, yo le pongo en Cancelar porque ya la instalé, pero ustedes le dan en Instalar y se les va a instalar en lo que es su Springboard. Aquí lo que vamos a hacer primero que nada es intentar abrirla y nos va a decir que el desarrollador no es confiable. Para que sea confiable nos vamos a dirigir a Ajustes, nos vamos a ir a General, Perfiles y Dispositivos, vamos a seleccionar este de aquí y le vamos a dar en Confiar y de nuevo en Confiar. Una vez que hayamos hecho esto ya vamos a poder entrar a la aplicación sin ningún problema. Antes de continuar con el video quiero enviarle un saludo especial a las primeras 5 personas que comentaron el video de ayer. En este caso fue Maki López, un saludo. A Miguel Ángel, también un saludo, gracias por lo de Me Encanta Tu Voz. También un saludo a Gerardo que creyó ser el primer comentario pero lamentablemente no lo fue. Y también un saludo a Gabriel Santiago y por último a Pildora Estudio. Así que bueno, un saludo a todos, espero que estén muy muy bien y muchas gracias. Si tú también quieres que te salude en el siguiente video, por favor ponle me gusta a este nuevo video y también coméntame aquí en la parte de abajo lo que tú gustes. Los primeros 5 comentarios serán saludados también en el siguiente video. Y aquí vamos a ver las películas más nuevas o las más populares añadidas recientemente. También vamos a ver las nuevas películas que han añadido. De este lado vamos a tener la opción de categorías donde vamos a poder seleccionar películas, shows de televisión, anime, cartoons, favoritos y hasta podemos descargar algunas en caso de que así lo deseemos. Nosotros en este caso vamos a seleccionar una película. Debo mencionar que la mayoría de las películas se encuentran en inglés, pero también la mayoría tienen subtítulos, así que no creo que haya ningún tipo de problema. Y la verdad es que es una aplicación que está muy muy buena, las películas están en una buena calidad. Entonces vamos a poner por ejemplo esta. Vamos a dar en reproducir. No puedo poner ningún tipo de trozo de la película debido a que podrían eliminarme el video por copyright, pero les comento que aquí están todos los títulos y es muy sencillo comenzar a verlos. Entonces, pues bueno, prácticamente eso sería todo. Espero les haya gustado este video. Ya sabes que si te gustó, pues ponlo en favoritos, comenta, ponle me gusta, suscríbete aquí en la parte de abajo y no olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.